Muy buenas y bienvenidos. Hoy tenemos una ruta por el estado de Oregón, desde Newport hasta Astoria. Vamos a recorrer un poco la costa. Aquí lo vemos, son 205 kilómetros. Vamos a transportar 11.161 kilos de papel. Así que, vamos allá. Aquí vemos el camión, Peterbitt. Bueno, a las de noche no se ve muy bien la carga. Ahí la vemos. Y nada, arrancamos. Aprendemos las luces. A ver la carga, si se ve mejor ahora. Bueno, más o menos. Un camión. Pues vamos saliendo. Aquí tenemos una salida. Si veo un sitio para descansar, pararé para que se haga de día. Vale, aquí no viene nadie. Y aquí tampoco. Pues giramos. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Otra vez, a la izquierda. Aquí hay una super fábrica. O no sé qué es esto. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya te digo. Esté preparado para girar a la izquierda. A estas horas no hay nadie por ahí. La 1 y 5 de la noche. Esta zona es muy vascosa. Vamos a ver. Esté preparado para girar a la derecha Vale Gira a la derecha Nos pone verde Mira ahí para descansar a ver si pudiéramos meternos Uff, lo dudo Vámonos Sí que nos dejará Vamos a ir a descansar Si veremos todos estos paisajes Que no estamos pudiendo ver ahora No importa, encontraré una nueva ruta Hay un faro Estamos cerquita del mar Y aquí tenemos la zona Hemos descubierto un mirador A ver, ¿dónde está aquí para descansar? Sí, vehículos sí Pero yo, ¿dónde me paro? Ah, aquí mismo Tomando un descanso Uah, qué bueno Mira qué bonito se ve todo Y ahí está el mar ya Pues nada, arrancamos Nos ponen ya musiquita para presionar Vamos a hacer un poco de presionar No he visto nada Hostia, sí No pasa nada Y ahora aquí para sal Hostia, cómo ha salido Ahí tenemos un mirador Pues vamos a verlo Vamos a subirlo un poco Por encima de la acera esta Por encima del bordillo A ver si nos deja No, vamos a hacerlo bien Ahí, sí Ah, qué bonito el faro Hemos descubierto un logro Viaja a Oregón Vale, pues vamos allá Qué bonito Una pasada Ahí vemos nuestro camión En el fondo Total Y ya está ¿Verdad? Bien, vamos a subirlo Y ya está Vamos a subirlo Bien, vamos a subirlo Bueno, pues ahí lo hemos tenido Así que arrancamos Y vamos saliendo Vamos a continuar con la ruta Hemos descansado, hemos visto el mirador A ver aquí, no me lleva nadie por delante No Vamos a bajar un poquito la ventanilla y todo Se nos pone en verde Vamos a ver este Lleva un montón de coches, del dejo hacer Así que voy a subir la ventanilla Para hacer una ruidera esto, increíble Vale Cambiamos de carril Una zona muy bonita Mira, mira que precioso Guapísimo toda esta zona Nos quedan 147 kilómetros Son las 12 y 20 22 Dos 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 Y dos Y dos Música Gracias por ver el video. Me parece que vayamos por el medio del bosque. Aquí tenemos el mar. Aquí hay unos palquitos. Aquí tenemos los palquitos. Un túnel. 72 kilómetros. Vamos hasta el destino. Aquí pasamos por debajo de la montaña. ¡Gracias! Estas rutas son las que me gustan. Hay muchas curvas por la montaña. Además que está muy bien hecho. Se ve muy bonito todo. Una pena llevar al camión este delante. Pero bueno. Pasa nada. Ahora iremos al mar otra vez. ¡Gracias! 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 Creo que aquí tenemos la empresa. Más hacia adelante. Más hacia adelante. ¡Gracias! ¡ underagerse. Guapas. ¡Gracias! 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 Hemos visto saltar ahí un delfín o un pez o como siquiera. Bueno y ya vemos que nos marca el destino en el GPS. En la rotonda coja la segunda salida, es por aquí, cambiamos de carril y vuelva a girar a la izquierda. Vale, aquí está el entrador. Ya nos abren. Se acabó. Y llegamos. Vamos a ver dónde lo dejamos. Vamos a tirarle a la difícil va, a ver qué pasa. Supuestamente está aquí. Vale, pues vamos allá. No entramos del todo y nos vamos a posicionar bien. Cambio recto. Sacamos la vista afuera. Vale, vamos recto. Incluso un poquito así para no darle a la furgoneta esa. Y ya vamos empezando a girar a tope. Creo que ahí. A ver, es que no se giro en la vista. Pero bueno, no va mal. No va mal. Tiramos otra vez la vista. Bueno. Está bastante bien. Y debería de ir al sitio. Creo que sí. Perfecto. Perfecto. A la primera. Me gusta. O nada. Desacoplamos. Y lo tenemos. Con retraso porque he parado a descansar. Nos quitan unos 500 dólares. En total nos dan 4.141 y 270 de experiencia. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.